Fui futbolista de la Selección Nacional de Gambia, pero me ahogué tratando de llegar a Europa en busca de oportunidades. Escucha, que te lo cuento. Mi nombre es Fatim Yaguare. Era portera de la Selección de Fútbol de Gambia, donde nací. Aún así, mi familia y yo vivíamos en la pobreza. Soñaba con poder jugar fútbol en Europa y emprender ahí una carrera profesional. Tenía tan solo 19 años cuando dejé Gambia. Crucé el desierto del Sáhara y llegué a Libia, país en el que muchos migrantes africanos y de Medio Oriente inician su expedición hacia Europa. Fui una de las 230 personas que nos ahogamos frente a Libia intentando llegar a Italia a finales del 2016. Todos nuestros sueños murieron en el mar con nosotros. Mi muerte fue una de miles. Más de 26.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo desde 2014 tratando de migrar en busca de una mejor vida.